¡Suscríbete! 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 A Daniel, yo lo conozco un día en el metro, ¿qué cargo estabas desempeñando Daniel? ¿Hace 13 años? Ah sí, este… híjole, no recuerdo, es que he estado varias veces, como secretario… ¿Tres años? Ah, pues estaba en eventos especiales, sí, 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 con la maestra. Estaba con nuestra querida maestra Peraza en eventos especiales, así es, y pues bueno, lo conozco, voy de parte de Milenio a negociar por ahí algún intercambio de boletos, el señor no se acuerda, pero pues es normal porque la fan soy yo. Este, llego, hacemos la negociación que además era con Emanuel, entonces, este, llego yo a negociar, es rápida la anécdota, pero la voy a platicar. Este, salgo de ahí, yo no sabía quién era Daniel Morales, no sabía quién era él. Salgo y la persona que va conmigo me platica, oye, él es el de detente. Y yo me quedo feliz, le marco a Daniel y le digo, yo no sabía que eras tú el vocalista de detente, o sea, la misma persona, pues hace cuánto tiempo había sucedido esto y le pido que me cante un pedacito de la canción. Oye, y te la canté, ¿eh? Sí, me la canté. Ah, en serio, ¿cómo me acuerdo? Lo que me encanta de él, él no se acuerda, pero lo que me encanta de él y por lo que yo siento que es una persona que debe de estar aquí sentada con nosotros, es su gran humildad. El señor me cantó la canción, un pedacito de la canción, este, y eso demostró bastantes cosas para mí. Después lo continué siguiendo su trayectoria. Yo a Daniel, desde que inició, desde que iniciaste, de hecho tú me platicaste y no te acuerdas. En una de esas visitas que yo di de parte de Milenio, que traías estos proyectos, ¿no? Y hablabas con un entusiasmo maravilloso, o sea, eras una persona que inyectaba energía. Bueno, ahorita que te vuelvo a ver, creo que es como la tercera vez que te vuelvo a ver en mi vida, inyectas esa misma energía, esa misma ganas de salir adelante y hacer algo por tu zona. Platícanos, ¿cómo nace esta idea? Mira, la verdad es que yo creo que es una bendición hacer lo que te gusta. Y a mí lo que siempre me ha gustado es hacer eventos de este tipo. Y cuando vas logrando tus objetivos y tus metas, pues es una bendición, ¿no? Pues justamente el día de ayer tuvimos el evento de Hash aquí en Tampico con un éxito total. Los boletos agotados desde días antes, tuvimos que abrir nuevas áreas para que no se quedara la gente, porque luego se convierte en un problema tanta gente que quiere entrar a un concierto. La verdad, te soy sincero, yo creo que llevo dos soldados en este año. Uno fue en febrero con los comediantes Mike Salazar, que es un fenómeno, la verdad, en todo México. Y este, y bueno, me da mucho gusto porque no creas que, como en todos los negocios, hay veces que hay ventas un buen día, hay días buenos y hay días malos, ¿verdad? Aquí también hay eventos buenos y eventos malos, pero bueno, cuando son eventos exitosos, pues da mucho gusto. Y yo disfruto tanto lo bueno como lo malo y de lo, aprendo más de lo malo, ¿eh? Eso sí te lo voy a decir. Y bueno, pues yo ahorita estoy en una etapa maravillosa en donde, pues estoy haciendo eventos en diferentes partes de la República, no nada más en Tampico, Madero y Altamira, que son tan pequeños de nacimiento, pero tanto a Madero como a Altamira, pues adoro a mi estado y me gusta que le vaya bien a toda la zona sur y a toda la gente que tenga diversión, que tenga opciones, cosas diferentes, no hacer lo mismo de siempre. Y bueno, pues hay muy buenos proyectos para esta zona, traigo muy buenos eventos en Puerta, como Gloria Trevi, como Mijares, por ahí me falta cerrar, como Los Tigres del Norte, como Lucha Libre, como unos eventos también de música electrónica. O sea, la verdad es que me gusta hacer esto. Y bueno, hay que tener un poquito de locura para hacer esto. Ahorita tengo un evento en Atlixco el día de hoy, el de los recoditos, un baile. Yo no sé a qué voy, pero bueno, ahí voy. Y bueno, ya, gracias a Dios, ya mi sueño era hacer un evento en la Ciudad de México. Pues ya hice cinco, ya llevo cinco eventos en el World Trade Center de la Ciudad de México, en el Pepsi Center, para ser exactos. Y uno de ellos es un evento creado por mí, es un evento nuevo, innovador, de un género de música electrónica que por primera vez se hace en México, con decoradores de la talla de Liria, que son los mejores decoradores de México y tienen muy buena reputación en todo el mundo. Hacen festivales grandísimos y la verdad que quedó eso impresionante. Y es un festival que llegó para quedarse, ya tenemos nueva fecha, el 9 de septiembre del 2017. Tuvimos muy, muy buena audiencia en el World Trade Center. Y bueno, ese tipo de cosas son las que me gustan hacer, porque vas haciendo cosas nuevas, creando nuevas cosas, los festivales aquí, pues trago muchas cosas. Y ojalá que la gente responda, por ahí hay gente que a veces no les da gusto de nada, porque el artista no le gusta o porque no le gusta el evento, porque no es de su preferencia. Pero bueno, yo trato de darle gusto a la mayoría, pero pues es que no se puede siempre a toda la mayoría. Tengo, bueno, una pregunta. Son tres años, ¿verdad Daniel? ¿De qué? De haber iniciado esto. Pues mira, yo desde que empecé con Diego Alonso Hinojosa, que fui secretario particular, a mí siempre, bueno, tú lo sabes muy bien, que inicié en el 86 con Detente, bueno, pues ya traía el gusano de la cantada y todo. Y bueno, cuando estuvimos en Detente, que duró tres años, que grabamos un disco, que estuvimos en México, que anduvimos de gira y todo, decidí, sabes que yo no, yo sí me gusta cantar y todo, pero prefiero estar en este, prefiero estar, pues atrás, ¿no? Entonces, cuando estuve con Diego Alonso Hinojosa, tuve la oportunidad de empezar a, a yo a, ¿cómo es el nombre exacto? A hacer las carteleras de las ferias, con Diego empecé, yo hacía la cartelera, no operaba la feria, pero haz de cuenta que operaba el Teatro del Pueblo, contrataba a los artistas o más bien decía, este día viene fulano, desde, desde el 97, para ser exactos. Estuve, programé la feria de Tampico del 97 y la feria del 98, posteriormente fui secretario de Arturo Elizondo y también lo mismo, o sea, programé la cartelera, ya estaba, me estaba metiendo un poquito más, metiéndome en lo que era la cartelera, contratación, tuvimos unos llenos impresionantes, yo no sé, antes la gente salía a mazo, yo no sé qué pasaba, recuerdo perfectamente, por ejemplo, sin bandera, 42 mil personas en las fiestas de abril, impresionante. Este, y después de esa etapa, la maestra Magdalena me invita a colaborar en eventos especiales y para mí, por ejemplo, hablar de hacer el carnaval decía, qué flojera, o sea, no hombre, qué flojera hacer el carnaval, pues no tenía la menor idea lo que era el carnaval, pero bueno, la verdad es que lo disfruté mucho, conocí mucha gente de Tampico, de colonias en donde la verdad les encanta ir preparando lo que es el carnaval, sus vestuarios con mucho tiempo, hay colonias, por ejemplo, la Isla del Encanto, que es una de las compasas que me acuerdo de la colonia Morelos, que empiezan seis meses antes a prepararse los bailables y la verdad que es impresionante y ahí teníamos una encomienda de hacer el carnaval, pues diferente, entonces, yo dije, la verdad es que yo como que soy muy de sentido común, entonces, bueno, pues vamos a hacer el carnaval en el Boulevard Perimetral, que mida más o menos como un kilómetro y medio y que haya tres puntos de jueceo y la verdad, normalmente lo que hace la gente es hacer lo mismo que hizo el anterior y yo normalmente hago lo que a mí me nace, ¿verdad? Entonces, pues salió muy bien, fíjate que tuvimos bastantísima gente, muy padre y se me ocurrió la idea de por primera vez traer artistas a que abrieran el carnaval, o sea, es decir, que vinieran, de hecho, la maestra empezó con eso, la verdad es que ella tiene muy buenas ideas, excelentes ideas y, bueno, pues yo también, entonces nos combinamos súper bien y luego, bueno, mi teacher de oro que le encantaba, a ver, Daniel, ¿de qué me voy disfrazada hoy? O sea, la verdad de las cosas es que el meterle ese granito de alegría y pues contagio, ¿no? Y este, y un día se fue, abrimos el carnaval en una carnaval y ella venía vestida de cuero y ahí iba a la carnaval, ¿no? Y otro día iba de marinera en una lancha y el otro día iba en un, este, convertible con el santo manejando y la secretaria, pues la verdad es que son cosas muy padres, ¿no? Entonces vas aprendiendo poco a poco. La verdad es que yo te voy a decir una cosa, como en ocho conciertos, cuando empecé, pues prácticamente perdí, ¿eh? O sea, yo decía, bueno, a ver, no viste el negocio aquí, pero me gustaba tanto, decía, bueno, aquí tiene que haber negocio de alguna forma. Entonces aprendí que, bueno, yo antes me frustraba mucho cuando en un evento se perdía dinero. Entonces lo que fui haciendo fue, pues hacer un programa anual. Entonces, pues en algunos pierdes, en algunos ganas, pero pues la idea es salir un poquito arriba, ¿verdad? Este, pues para mantener, este, y poder seguir trayendo artistas. La verdad es que yo ahorita estoy en una etapa muy padre, muy contento. Te digo ya, por ejemplo, voy a hacer un evento en Oaxaca el año que entra, en el 2017, en el Auditorio Gelaguetza, que yo lo veía en aquel entonces. Ah, soy ese auditorio, qué padre está. Entonces, bueno, la verdad es que mis metas, pues van avanzando. Ya acabo de abrir una compañía en Estados Unidos, en donde mi meta es empezar a hacer eventos en Estados Unidos. Este, se llama DIM LLC, o DIM, sí, DIM Entertainment LLC, que estoy asociado ahí con dos personas de Estados Unidos. Este, lo cual es una realidad. Me tardé un año porque abrir una empresa allá, pues es muy tedioso, ¿no? Y tiene que haber ciertas normas y todo. No he empezado a hacer ningún evento allá porque lo quiero preparar con mucha anticipación. Empezar en el Valle de Texas y todo. Y bueno, la meta es, pues hacer en Los Ángeles, en San Diego, en Nueva York. O sea, ese es el 2017 que traigo, sin descuidar, pues obviamente, la zona. A lo mejor vas a decir, oye, tú estás loco, pero la verdad es que las metas nos las ponemos nosotros, ¿verdad? Nosotros decimos hasta dónde llegamos. Y bueno, la verdad, cuando a uno le gusta hacer las cosas y piensa en diversión para la gente, que esté cómoda, que disfrute, que le traigas un buen show, bueno, pues todo se da. Digo, más o menos. Voy a hacer varias preguntas al mismo tiempo porque el señor me roba el micrófono. Entonces, voy a aprovechar y voy a hacer todas las preguntas que quiero hacer. Primero que nada, pues lo que acabas de decir se llama pasión. Entonces, una persona con pasión, pues bueno, te cansas, va a ser a lo mejor complicado, difícil. Tenemos momentos increíblemente malos porque, pues bueno, nos toca casi siempre que nos vean en los buenos momentos. Pero, Daniel, yo creo que has tenido momentos muy frustrantes, terribles, donde te quieres, no sé, arrancar las venas o hacerle así a la pared. Porque dices tú, bueno, ¿y ahora de dónde voy a sacar? Entonces, porque ahorita pues todo se ve muy bonito, el señor habla de todo a dónde ya llegó y a dónde va a llegar. Pero pues todo el camino, a veces, este tipo de caminos, pues es muy difícil. Y lo que queremos impulsar en High Boss News es que la gente sepa que historias como la tuya, historias como la de todos los personajes de portada que hemos tenido, de toda la gente que hemos entrevistado en esta revista High Boss News, sean motivos de inspiración. Porque México necesita mexicanos como Daniel Morales, que emprendan, que avancen, que vayan con todo, que no les importe nada, que sueñen, que les llamen locos. Porque ese que te llamó loco más adelante, te va a aplaudir y luego te piden chamba. ¿No te sucede, Daniel? Claro, la verdad que, como tú bien lo mencionas, fíjate que yo me dediqué 18 años a tener una empresa de barcos camaroneros. Y la verdad, en el 2008 dije, vendí todo, o sea, con lo que vendí, pagué lo que debía y me quedé en ceros. Y yo decía, bueno, pues qué voy a hacer ahora. Al grado que pensé, bueno, pues me voy a ir de mesero a Estados Unidos. No sabía qué hacer, digo, estaba frustrado. Pero bueno, la verdad, las cosas, yo lo que hago en lo personal es, sí me preocupo, pero me interesa resolver día con día. Obviamente que hay que planear los eventos con mucha anticipación, hay que programar eventos con… Yo ya estoy programando el año que entra, por ejemplo. Pero pues hay que echarle ganas, trabajar y todo, y salir adelante, no hay otro. Es muy frustrante que te vaya mal en un evento, la verdad, es que es muy feo, la verdad. Como en todos los negocios, es como si en cualquier rubro no le va bien a uno, pues se frustra, ¿no? Pero yo creo que, pues a ver, aprender de cuando te está yendo muy mal, yo creo que es la mejor enseñanza, ¿no? Porque puedes definir o puedes entender, a ver, qué estoy haciendo mal para no volverlo a repetir. Y bueno, pues por ahí es el rubro, ¿no? Yo creo que cuando eres transparente, te haces las cosas bien, con pasión, como tú lo dices, pues todo se da por añadido. Los momentos malos son los que nos hacen más fuertes, ¿no? Así es. ¿Cuántos… bueno, ya voy a hacer las preguntas que quería hacer, porque tengo unas dudas. ¿Cuántos conciertos a partir de DIM? Ajá. Porque hace rato formule un poquito más la pregunta, por eso yo hablaba de tres años ya como DIM. ¿Sí? Ya tú aparte de… porque yo sé que pues tú tienes toda una vida en esto, pero ya tú… ¿Qué te decide? Sí, claro, ya cuando la responsabilidad recae 100% en ti. Como DIM, ¿cuántos conciertos? Te estoy dando tiempo de acordarte, porque sé que son muchos. O eventos. También quería hacerte, pues bueno, una… No me acuerdo, pero te prometo que voy a hacer un resumen, pero el año pasado fueron 27. El año pasado, entre todos los que organizamos, este año la verdad no tengo la menor idea, pero por ejemplo, de Franco y Evita fueron tres, fue en Mérida que hice el evento, fue en México, en el World Trade Center y fue aquí y bueno, Alejandra, son muchos, ¿verdad? Digo, pero el año pasado me acuerdo que fueron 27 eventos entre todos. Hoy vamos por más. Te voy a hacer la pregunta de qué sigue para DIM, pero ya más o menos me la ha sido contestando en el paso del tiempo. Y la familia, Daniel, porque es muy importante ver el espacio que le dedicas a la familia, porque, pues, hablamos de que traes muchos conciertos, traes toda la pila, toda la energía, es bien difícil contactarte, porque siempre estás ocupado dando entrevistas, ahorita te vas a ir de viaje a no sé dónde. Ese espacio para la familia, ¿cómo te lo tomas? ¿Cómo le haces? O ahorita si estás un poquito sacrificando eso. No, fíjate que no. Yo, mis dos hijos los veo muy seguido, procuro siempre estar al pendiente de ellos y todo, y no tengo problema por eso, los niños me acompañan a veces, a veces están conmigo, o sea, no, no, yo quisiera estar más tiempo con ellos, ¿verdad? Pero bueno, también están en una edad de 15 y 12 años en donde están más con los amigos y todo, sin embargo, bueno, pues convivimos bastante bien y hay una relación muy bonita. Pero bueno, uno siempre quiere más tiempo con ellos, pero en ese rubro sí me doy el espacio. ¿Cuántas horas al día duermes? Siete, seis, no, yo a las doce ya estoy dormido, me despierto a las seis, siete de la mañana, siempre hago ejercicio, es vital, una hora, hora y cuarto, hora veinte y luego desayunar y vámonos. A veces agarro rachitas que empiezo a comer mal y todo porque me enfoco más en el trabajo, pero procuro omitir eso. Hay que como que darse tiempo para dormir, darse tiempo para ir al gimnasio, tiempo para desayunar, tiempo para comer, porque cuando uno no empieza a hacer eso, pues empiezan que te sientes mal, enfermedades, estómago, X o Y. Cuando alguien trae un temple y una pasión como la trae el señor Daniel Morales, pues a veces no es como que lo traigamos solo, ¿no? Entonces, en High Boss News siempre tratamos de hablar con estas historias de vida a los padres de familia para que desde pequeños impulsen a sus hijos y los apoyen mucho de manera psicológica con todo lo que le va, es un legado grande. Platícanos, sé que es fuerte, pero te lo voy a preguntar. Tu padre, ¿qué papel tuvo para que Daniel Morales sea quien es? Mi papá fue un abogado muy reconocido aquí en Tampico, muy bueno. Todo el mundo me hablaba bien de él, lo cual es muy bueno. Fue maestro de muchas generaciones de la Facultad de Derecho, director. El doctor, él me enseñó a que no pasa nada. O sea, cuando había un problema fuerte, oye, no pasa nada, a ver. Y siempre me ayudó, la verdad es que siempre me ayudó diciéndome eso de que no pasa nada. O sea, se puede resolver. Y es la verdad, o sea, todo se resuelve menos problemas de salud fuertes, que son difíciles, la muerte, pues cómo la vas a resolver. Pero de ahí en fuera, yo creo que todo tiene solución. Entonces, ese legado me enseñó a ver las cosas, cómo sí se pueden hacer. Yo cuando me encuentro con una persona de no se puede, no te acuerdas de aquel personaje que tenía Héctor, sabes que por cierto acaba de venir la semana pasada, a ver, no, 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 o sea, híjola, o sea, haz de cuenta que soy, cuando no, a ver, ¿por qué no? O sea, como que todo se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando es no, a ver, ¿por qué no? O sea, porque la gente piensa, no, no, es que no se puede, a ver, ¿por qué no se va a poder? Entonces, eso me dan, empiezo a escarbar, a ver, ¿por qué no dices que no? Y a ver, ¿por qué esto no? A ver, ¿por qué no? Entonces, soy como que muy contreras en ese aspecto, o sea, soy demasiado positivo y demasiado hacer las cosas, o sea, claro que se puede. A veces soy muy terco, pero positivamente hablando. ¿La fe qué papel juega en tu vida? La fe es todo, pero tengo los pies en la tierra, ¿verdad? Gracias a Dios, este, tengo mucha fe, pero los milagros en este rubro no existen, o sea, yo ya sé cuando un evento va a vender tanto, yo ya sé, este, cuando un evento va mal, yo ya sé cuando un evento se lo va a llevar la fregada, y antes, este, pensaba, no, es que el mero día se va a vender mucho y tenía fe y todo, no, eso, la verdad es que no, no existe. O sea, aquí es, va a pasar esto y ese día se va a vender esto. La verdad, las cosas, no he llegado a un evento que me sorprenda, como el de ayer, el de ayer fue por la historia, y este, de ahí en fuera, pues siempre tengo fe, pero bueno, espero que, y los milagros sí existen, no lo quise decir en mal sentido de la palabra, pero aquí, pues ya, yo, tengo esa capacidad de saber, y sacar un promedio, haz de cuenta, si van 20 días de venta, y van tantos boletos vendidos, yo ya sé, soy brujo, ya sé más o menos, este, cuántos boletos se van a vender, pero digo, fe, existe mucho, soy católico, me encanta, ahorita más que nunca, no fallar la misa, pues de perdido los domingos, este, no me meto en rollos de que si la religión, y que si este, es fulano, es que, este, de esta religión, y fulano, es de otra, pues cada quien que le rinda culto a quien quiera, no, yo no tengo, este, ningún tipo de racismo, por así llamarlo, de ningún tipo de religiones, de ningún tipo de, este, preferencias sexuales, o sea, cada quien, tengo amigas de todos los géneros, por así decirlo, y la verdad, pues de todo aprende uno, yo soy muy respetuoso de eso, cada quien, no soy mocho, o sea, los mochos no me gustan, digo, con todo respeto. Bueno, lo que pasa es que la fe no hay que confundirla, no, se puede, este, mal enfocar, porque hay gente que, pues espera que del cielo le caiga todo, y esa es una fe mal enfocada, o sea, tú tienes una fe muy bien enfocada, porque sabes que del cielo nada cae, entonces, este, se trata, pues de que todos los días te levantes, y te impulses, y te, digas tú, pues bueno, aunque todo esté en contra, pues yo voy contra todo eso, no, y voy a poderlo hacer, de eso se trata la fe, de saber que, pues aunque te cueste mucho, por lo menos, vas a intentar hacerlo. ¿Algún mensaje, o saludo, o palabra, que le quieras enviar a gente que nos lee, como Arturo Elizondo, que ahorita lo mencionaste, Diego Alonso, que son lectores nuestros, y nuestra querida maestra Magdalena Peraza, algún, algo que quieras que te haya, que te recuerde mucho, como que con una palabra de cada uno de ellos. Voy a decir algo que a lo mejor, espero que no se enojen, este, pero bueno, yo soy un privilegiado, porque yo fui a la escuela, yo soy orgullosamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, soy abogado, pero yo siempre he dicho, fíjate esto, de que hice mi carrera, con Diego Alonso Hinojosa, mi maestría la hice con Arturo Elizondo, y el doctorado con la maestra Peraza, la verdad, las cosas que de todos se ha aprendido mucho, o sea, su manera de trabajar y todo, o sea, el licenciado Hinojosa, bueno, pues tiene una manera muy práctica de trabajar, Arturo Elizondo, es un workaholic, o sea, la verdad de las cosas, es que no deja nada para el otro día, entonces, se le aprende mucho, a ese tipo de personas, y la maestra, bueno, pues ni se diga tan bien, o sea, es una persona con un don de gente, digo, sin decir que las otras dos personas no lo tengan, pero es una persona que también está, sabe administrar, y también está todo el tiempo atendiendo a la gente, entonces, pues de todo, imagínate tener esos tres maestros, y aparte de mi papá, no hombre, pues ahora sí que me siento yo honrado, porque no cualquiera, fíjate que estaba hablando con el cronista de la ciudad, me dice, oye, tú ya estás en la historia, yo, porque es que nadie había sido dos veces secretario particular, de los dos únicos presidentes panistas, que ha existido en Tampico, el primero fue Diego Alonso, el segundo fue Arturo Elizondo, entonces, bueno, pues yo, ya, pues digo, estoy, estoy muy bien, la verdad es que muy contento de haber estado ahí, pues ahorita, por azares del destino, ya no estoy en el pan, digo, bien, estuve una etapa, sin embargo, bueno, pues llegó el momento en que dije, ya me voy, porque no tocamos el rubro político, pero bueno, ahí lo dejamos, este, pero ahorita estoy en un partido joven, nuevo, en donde llevamos una buena relación todos los integrantes, este, y la verdad las cosas, yo creo que no tiene que estar uno en algún partido, este, yo creo que hay que, que estar para todos, o sea, sin distingos, sin nada, al menos, ese es mi pienso, ahorita estoy, alejado y no alejado de la política, este, estoy para, me gusta ayudar a la gente, en lo que yo pueda, me gusta que a la zona sur le vaya bien, luego yo digo, que aquí nosotros en la zona sur nos hacemos harakiri, porque te voy a decir algo súper importante, que a veces me da coraje y digo, chinchero, qué pasa, que por ejemplo, hay unos cohetes en la iglesia, fulana de tal, y no, pues que ya hubo balacera y que no sé qué, entonces aquí en la zona sur, pues somos como que medios, medio comunicativos, y pues ya los cohetes se convirtieron en balaceras, y eso, pues empieza a confundir en redes sociales, y qué pasa, pues que nuestros contrincantes, por así llamarlos, este, por ejemplo, Monterrey, que mucha gente de Monterrey viene a esta zona sur a pasar vacaciones, Semana Santa y todo, pues empieza a difundir eso, pues para que la gente se quede allá, para que consuma allá, para que se quede en las ciudades, o sea, porque Monterrey le pega mucho esos puentes vacacionales, o sea, no tiene, la gente sale de ahí, entonces, pues nos empiezan a decir que, pues que no vengamos a Tampico, porque está muy peligroso y todo, y nosotros mismos tenemos que difundir que nuestra zona está bien, que está tranquila, claro que pasan hechos aislados, pero estamos ahorita, yo creo que vamos por el camino correcto, y bueno, yo le deseo a todas las autoridades, a todos los presidentes municipales que están ahorita, que están trabajando, pues que empezaron con muchas ganas, que les vaya muy bien a los tres, y al gobernador también, y a los diputados también, porque si ahí les va bien, a los tamaulipecos nos va bien, pero si no fomentemos ese psicosis que hacemos, pero luego hay mucha gente ahí que no quiere que los regios vengan para acá, y son ellas mismas gentes porque se vacía la ciudad, digo, ese es mi punto de vista, y creo que luego los mismos medios de comunicación allá, empiezan a hacer las notas más grandes de lo que son, para que la gente no venga, entonces bueno, pues hay que ser inteligentes, como que debería haber un asesor de ese tipo. Por eso nace, de hecho a raíz de esto que estás tú hablando, nace High Boss News con esa intención, de hecho iniciamos nosotros la revista en el supuesto peor momento de Tampico, porque no se valía, que nosotros mismos estuviéramos hablando mal de la zona. Ahorita que me acordé de eso, venía la otra vez en carretera por Puebla, y de repente me paró un federal de camino, y me dice, a ver párese, oríllese, pero digo, estaban en retén, y creo, oye, ¿por qué me paras? Por las placas, ¿verdad? Bueno, la verdad sí, y creo, oye, pero es que en Tamaulipas no todos somos malos, digo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente de todo, o sea, hay gente trabajadora, gente honrada, gente empresaria, de todo tipo, ¿no? Entonces, digo, solamente quería hacer la anotación. Sí, ahorita hablaste un poquito de que no te he preguntado mucho de la parte política, sí te iba a preguntar, ¿eh? Porque, pues claro que queremos gente como Daniel, en un puesto donde pues puedas no solamente ayudar unos cuantos, sino masivamente apoyar a lo que es la zona, pero pues yo creo que más adelante, a como se están viendo las cosas, a como se están viendo los cambios, pues posiblemente haya alguien que te haga una buena propuesta, y ya no te interesa lo político. Yo quiero estar haciendo lo que me gusta. estoy participando en un partido como presidente del partido y bueno, estoy poniendo mi granito de arena ahí, créeme que quiero que a la zona sur le vaya bien, lo bueno es que fíjate que los tres presidentes empezaron como si tuvieran un mes para ser presidentes, cosas que me dan muchísimo gusto, todos están trabajando, la verdad, bastante, y el gobernador y el gobernador actual igual, este, pues qué bueno que les vaya bien, sinceramente yo no me veo ahorita en un puesto de gobierno, este, sí me veo participando con mi empresa en diferentes eventos, que es lo que me gusta hacer, pero, pero estar dedicado a eso, porque, porque no voy a estar al 100, yo cuando estuve de funcionario, que he estado varias veces, he estado al 100, y ahorita no podría estar al 100, entonces, pues como que no se me haría justo. Lolo, hable de todo esto, y padrísimo, es que el señor, aunque es conocido político, no lo invitamos aquí para que hablara de política, lo invitamos y está aquí sentado, y estamos orgullosos de que esté aquí con nosotros, por lo que ha hecho, por su obra personal, pro sur Tamaulipeco, entonces, de verdad, de verdad Daniel, estoy muy contenta de haberte tenido, con nosotros, por fin, que te hayas dado el tiempito, te queremos mucho en High Boss News, eres 100% High Boss News, y pues bueno, bienvenido a esta familia. Muchas felicidades por este proyecto, que en aquel entonces me lo platicaste, hoy ya es una realidad consolidada, y bueno, sigues creciendo, y la verdad te deseo lo mejor, pues has tenido personajes muy importantes, y bueno, pues ahora, pues ya son 14, 14 publicaciones, y yo creo que, de las muchas que vas a tener. Perfecto, pues, esto fue la entrevista de Talento Jaibo, con Daniel Morales, un besito a todos, bye. ¡Gracias! Gracias.